Que difícil es caer De más difícil levantarte con tantito ya no crees No puedes hacer nada por mañana o por ayer Pero hoy queda mucho por hacer Dejar el mundo antes despertarte en el final No es tan doloroso como asistir al fonedal Ni tan costoso como lágrimas de los demás Cuanto vale tu dolor si no lo tendrás que pagar No hay un pretexto para irte en forma de sonrisa No lo niego que este mundo es una mierda asquerosa Eso no quiera que la vida sea hermosa misteriosa Pero corta, eso lo hace ser valiosa No le encuentro sentido como quiera Estamos muertos desde el día que nacimos Nos estamos haciendo viejos Podemos levantarte todo por dentro de puro Ponle play a tu sonrisa y disfruta del trayecto Hay días grises donde ves todo nublado Abres los ojos y ya estás malhumorado Te sientes solo aunque haya alguien a tu lado Y si te levantas sientes que te vas de lado Vas para el baño, te empujas la cara Pues sabes que acostado nunca mejorará nada Unas palabras al espejo para ver si te reanimas Y aunque sonríes sabes solo es una máscara Y es que sin esos momentos cuando avaneces entero Ponerte la sopa al baño, trajarte en ese peñero Muchas dudas, muchos miedos, sentimientos encontrados Si no haces algo te acabará matando Tal vez pienses que la vida es injusta Que estás parado en un lugar que no te gusta Puede que estés distorsionando la realidad Debes cambiar la perspectiva para avanzar Ser feliz no es todo y es lo único Vivir luchando, morir con júbilo Keep your head up, ponle el ímpetu Que los errores alimentan el espíritu El ser humano por naturaleza Nace con un vacío y el alma insatisfecha Hacemos débiles y con tristeza Pero la travesía da alegría y fortaleza A desiagantis, todo es difícil Siempre hay peligro de caer en una crisis Tú no elegiste donde naciste Hay que ser un paraíso de este apocalipsis Si el sol salió, hoy es tu fray Si ayer fallaste, hay otra por unidad Un día a la vez, con lo que hay It's one by one, just one day at a time Talk it out, back it up Walking through it I don't know if I can pull it Y'all tense, Lord, I do this all And I freestyle hard, that bitchy It's the bomb and I do this all And I set in my true style I miss a one day at a time para que no se reviente Purifica el espíritu y alivia tu mente Mira alrededor y si algo no está bien detente Lo único que no cambia es que todo cambia siempre Siempre ves firme y de frente Mantente valiente, tranquilo y consciente Dios, dicen tus latidos, agudiza los sentidos Keep your head up con los sentimientos entendidos I wish I could take the pain away If you can make it through the night, that's a bloody day Everything will be alright if you're at home No, there's a struggle every day, you gotta roll on Llegar hasta la cima no ha sido nada fácil El cazador expresa si no se vuelve más frágil Siempre haz lo que cosecha, sin quilombo ya se acerca Yo no cargo cuetitos, solo les prendo la mecha La vida no es sencilla, nada es gratis, todo cuesta Problemas y adicciones, yo también vivo la fiesta No te sientas herido si no tienes una flecha A veces todo es negro y no miras la respuesta Cuesta por tus sueños, no te rindas ni a la meta La vida no es sencilla, sencilla deberías verla Recuerda que una entrada, dos de mi bien, una salida No te sientas tan malo, tú no eres un suicida Existen cosas que persisten para la eternidad El amor de una madre, el amor de un papá Vivir libre en armonía y paz Encontrarte a ti mismo en un disco de jazz No te sientas tan malo, no te sientas tan malo Gracias, dale, dale, dale 거야 Edito solutions Ten網 warto Gracias por ver el video.